La Asociación Nacional de la Empresa Privada anunció que el próximo Encuentro Nacional de la Empresa Privada se centrará en los temas de Agenda Digital e Infraestructura Sostenible. Estos temas han sido incluidos en una propuesta que será entregada a los jefes de los tres órganos de Estado, quienes ya confirmaron su asistencia al evento. Este año vamos a tocar el tema de innovación, o sea, tecnología e infraestructura estratégica. El tema de innovación, porque entendemos ya que el mundo está demostrando que si antes ya había señalado que la riqueza de un país no está en el petróleo, en el subsuelo, en la extensión territorial, sino en la capacidad de su gente, ahora nos está dando una señal todavía más clara de que la capacidad de la gente tiene que estar acompañada de la educación en tecnología. Y el segundo tema son las apuestas en infraestructura estratégica. ¿Y qué entendemos nosotros por infraestructura estratégica? Pues aquellas inversiones que son indispensables para que podamos tener la base sobre la cual construir ese desarrollo en que todos vamos a recibir beneficios. Las cosas que van a incluir el documento, pero que están enmarcados claramente en esos dos objetivos. Repito, impulsar la agenda digital y la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. En infraestructura sostenible, empezando por esto, ¿por qué una autoridad? Porque una autoridad que esté, dijéramos que sea eminentemente técnica, que pueda ver el desarrollo del país para el corto, para el mediano y para el largo plazo, que trascienda administraciones de gobierno. El evento se desarrollará el próximo 25 de noviembre y contará con las ponencias de Alberto Undarraga, ministro de Obras Públicas de Chile en el periodo 2014-2018, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín en Colombia. Este es un informe de LaPrensagrafica.com.